Bien, salió a dar un mensaje el día de ayer a través de un video, fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde se dijo, contento con la sociedad mexicana. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, la democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD. Y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda, con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Bueno, ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo da después de que Guadalupe Tadej, como se acostumbra, después de que el presidente del INE sale a dar los resultados, en este caso, en este caso, Guadalupe Tadej, Zabala, sale el presidente de la República a felicitar y a reconocer la fiesta democrática en la que se ha celebrado, pues, la elección, en este caso, en la de la que salió ganadora Claudia Sheinbaum, la compañera de partido del presidente López Obrador. Y me parece, hablando una vez más del lenguaje corporal, que al presidente no niega el gusto que tiene, lo dice y se le ve además. Y se le escucha de una forma muy fluida su mensaje, muy contrario a lo que estamos acostumbrados en las mañaneras. Muy feliz el presidente López Obrador por su mensaje. Son las seis de la mañana con 17 minutos.